Amigas, amigos de Déjate Venir, nos dejamos venir, ¿a dónde Juan Carlos Velázquez? Bueno, hoy mi querido Mayel, te invité aquí al Zapote, es un comedor del Chino, que también es de gente emprendedora de aquí del municipio de Soledad, Graciano Sánchez, y pues es una familia muy trabajadora, que empezó aquí con su comedor, atendiendo a los trabajadores de una empresa que está aquí cerquita. Sí, nos vamos a sacar, no vamos a decir qué nombre, pero ahí está. Y pues a base de trabajo y esfuerzo han generado y han crecido, y quiero que la gente de Soledad conozca a la gente emprendedora y la gente de Chamba. Estamos aquí en el Zapote, vamos a probar los desayunos que venden aquí, y vamos a conocer a la gente emprendedora del municipio. Adelante, por favor, vamos a pasar el caboclo. Yo ya traigo hambre. Sí, pues Irma, que es hija del Chino, y muy querida aquí en la comunidad del Zapote, y pues también activistas sociales que les gusta participar en temas sociales y preocupados por el bienestar de la gente aquí y de la comunidad. ¿Verdad, Irma? Claro. Gracias por venir. Muy bien. Pues no sé si nos fuiste a pasar, Irma. Claro, pásale. Pásale, Irma, yo quiero... Pues como bueno, viene entrada de la seguridad, ¿verdad? Ajá. O de aquí. Él, va. Aquí, ahí, va, ya se ve. Eso. Ok. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. ¿Y quién nos va a contar la historia de aquí? A ver, cuéntanos. Mira, este comedor pertenece a mis papás. Mi mamá es la dueña, obviamente, ¿verdad? Este, tiene ya muchos años, te puedo decir que antes, incluso antes de que yo naciera, ella es una mujer, pues, muy trabajadora y, bueno, muy conocida aquí en el Zapote y en todos sus alrededores. Entonces, pues, ¿no? Yo encantada de ser su hija porque estoy muy orgullosa de ella. Oye, no. Y platícanos, ¿qué, qué, 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 qué son las posibilidades de aquí en el Comandante? No, mira, aquí, este, en la mañana son gorditas, guaraches, azopes, enchiladas con tocinas, que también aquí las preparamos. También tenemos mole todos los días, sábados y domingos tenemos barbacoa a menudo, que son las especialidades y, sí, cuando gusten, aquí los esperamos. ¿Quién es porfiria? Bueno, la señora Porfiria, pues, les quiero presentar a la señora Porfiria, de verdad, aquí nos está haciendo el favor, Irma, de presentarnos a su mamá, que fue la que hace tantos años para abrir el negocio, señora. ¿Aquí? ¿Cuándo empezaron? ¿Cuándo empezaron? Sí, cuando empezamos hace 41 años. ¿41 años? No. Aquí tengo 21. 21 años, muy bien. ¿Y cuáles son las especialidades aquí en los desayunos? Los desayunos son gorditas, cuchillas de huevo, huevo rojo, huevo verde, carajo, tazas, pasas. ¿Y los fines de semana? Los fines de semana tenemos, el sábado tenemos barbacoa, tenemos menudo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cornitas no vende? Bueno, sí. ¿Y carnitas no vende? Sí, los sábados. ¿También los sábados vende carnitas? Bueno, pues este es un ejemplo de las familias trabajadoras del municipio que mucha gente no conoce que, pues atrás de todo esto hay sacrificio, hay trabajo, ¿verdad, señor? Y sobre todo, o sea, el apoyo de toda la familia que siempre están involucrados en el tema. Sí, gracias. Yo creo que es un tema que hay que reconocer en el municipio de Soledad, hay gente trabajadora y hay gente que hay que ayudar, que como ella empezó con un negocio y lo ha ido creciendo, yo creo que muchos emprendedores en el municipio necesitan apoyo y yo creo que el reconocimiento que estamos haciendo en el municipio va a ser muy importante para que la gente primero sepa que hay lugares en donde se puede tomar ricos en el municipio y dos, que somos gente de trabajo. Irma, ¿y esta para qué es? El tomatito y el chilito, ¿qué van a hacer? Es la base de la preparación de todos, de la mayoría de los guisados, generalmente estamos en el tomate y el chile para agregarlo a los guisados. Ok, perfecto, gracias. Hola amigo, ¿cuál es tu nombre? Miguel Tamarrón. Oye, yo soy, ¿qué vas a hacer antes de que seque el ruido? Este es un tamalito que lavamos ahorita para moler para tamales. O sea que ustedes hacen su propia masa. Sí. Ah, perfecto. Ahorita tenemos nuestro propio tamal, tenemos aquí el molinito y ahorita lo que vamos a hacer va a ser encenderlo para moler para el... Adelante. Ahí va. Bueno, pues esas son las gorditas que yo pedí, ¿verdad? De rajitas, que si tuvieron derretido. Humeantes todavía, o sea, están bien calientes, así que... Este es de picadillo, nada más. Y este es de huevito. Pues ya vamos a probar aquí las enchiladas, porque en su lugar, pues como sabemos, mucha gente prepara enchiladas y aquí con el chino no es la excepción. Y ahorita vamos a probar la orden de enchiladas, este... Eh... Y pues, quiere que le ponga chile, le voy a poner chile, pero yo no soy bueno para eso. Acuérdate que el mexicano que se respeta le pone salsa. Bueno, pues vamos a ver. Mmm. Son muy buenos. Y pues yo creo que estas son las mejores enchiladas que he probado. Pero sí, vale la pena venir a probar las enchiladas del chino, aquí en el zapote. Déjense venir. Cuéntanos cuál es el proceso. A ver, veo que están haciendo enchiladas aquí. Es el quesito, ¿verdad? Es la preparación. Sí. Es el relleno. Ajá, es el relleno que lleva la tortilla del enchilado. ¿Y qué le ponen al relleno? ¿Cómo lo preparan? Pues nada más es queso, que muchos lo conocen como queso panela, y salsa, y tomate con chile. ¿Qué sería el salfierra? Que sería, ajá, queso salfierra. Ah, muy bien. Y más o menos, bueno, ¿en cuánto venden ustedes o cuántas enchiladas caben en un plato de los que venden ustedes? Eh, en una orden van ocho enchiladas con fracoles y aguacate, o sea, y el piensa, sí. Muy bien. También vimos que estaban haciendo tortillas, o sea, ustedes las venden al público. Pueden venir a comprar sus kilos, dos kilos, tres kilos de tortillas. Sí, sí, sale a veinte pesos el kilo. Veinte pesos el kilo, pero de tortilla hecha a manita. De tortilla hecha a manita, sí. A ver, caballero, ¿y esto que estás sacando de esta vaporera, qué es? Esta es barbacoa de res, amigo. Ajá. ¿Cómo ven? ¿Eso ustedes aquí mismo también la preparan ustedes? Sí, aquí mismo preparamos todo. ¿Tú te encargas de eso? Sí, por lo regular, sí. ¿Cómo ven? La barbacoa y las carnitas y el menudo, ¿qué días lo tienen? Lo tenemos aquí sábados y domingos, por si son gustosos de darle la vuelta. ¿Cómo ven, amigo? ¿Hasta qué hora? De siete de la mañana a dos de la tarde. Ok, perfecto. Todo lo que es para desayunar y comer. Exacto. Perfecto, pues vamos a encargarle el diente con esas tortillitas que hacen aquí. Aquí mismo, sí. Recién hecha esa mano. Mira nomás, mira nomás la salsa. ¿Qué es, compañero? Aquí hay un platito. ¡Oh! ¿Cuál es su nombre, amiga? Guadalupe. Hola, Lupe. ¿Y de qué te encargas, Cosi? De las tortillas y de los tortillas. Ah, perfecto. Mira nomás. Ese es mi sopro, ¿verdad, Lupe? Ceci. Ceci, ¿y usted de qué se encarga, Ceci? De las tortillas. Esa es lo más sabrosa. Claro. Echa esa manita. Y al momento. Nada de que las tengo archivadas de hierro. Nada, ¿verdad? Perfecto. Al momento. Muy bien. Caballero, ¿cuál es su nombre? El asalza marrón, Ramírez. El asalza, y más o menos, ¿a qué hora sale la carnita? La carnita es como a las diez y media de la mañana. Diez y media. Diez y media. Y nada, ¿a las diez? ¿Los domingos o los sábados también? Los sábados, carnita los sábados. ¿Sábados? Chicharrón de entre semana, dos tres veces por semana, chicharrón de cachete. Ok. Nada más. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues ya comimos. Muchas gracias. Se les dio el favor de invitarnos aquí a comer a su negocio y a conocernos. Irma, muchas gracias por la hospitalidad. No, 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 muchas gracias por la hospitalidad. Yo creo que la mayoría de la gente de Soledad, pues es gente honesta, como nos había platicado. Hay gente que es, como te diré, pues es muy hospitalaria aquí en el municipio y esa es la característica de la gente de Soledad, no con la idea de que se han ido otras personas o que nos han etiquetado con tantos problemas que nos han necesitado. Yo le agradezco mucho, señora. Igualmente. Muchas gracias. No sé si le quiero mandar un mensaje aquí a la gente de Soledad. Invítalos a comer aquí. ¿Qué días, a qué hora abres tierra, señora? Bueno, mire, yo abro a las 9 de la mañana y los invito aquí a comer ricas gorditas, enchiladas. Barbarco a los fines de semana. A todos los fines de semana. Mole. Ah, muy bien. Mole, arroz. Este es de aquí, nos esperamos. Muchas gracias. Y gracias por ser la persona honesta y trabajador. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos, muchas gracias a ti, Juan Carlos, que nos das como a conocer, que la gente sepa que fuera de la cabecera municipal de Soledad hay muchos lugares donde pueden ir a compartir con la familia, como dicen, alimentar platillos ricos. También, bueno, yo quería mencionar que aquí en Zapote no solamente es el comedor de mi mamá. Hay otros locales también que se dedican a la comida. Y pues están, todos estamos para que vengan a degustar. Bueno, nos vamos a apoyar a los comercios en el municipio y por los fines de semana déjense venir a las comunidades, echas un taquito aquí a Soledad de Rocío Sánchez. Déjense.